Pues ahora vamos a hacer una configuración de un ordenador gaming por 2.500€, aquí puede que seguramente ya metamos RTX de la serie 4000, así que vamos a ello. Configuración, vamos una vez más a Intel, 12A, 13A, 1700€, pero ya nos vamos a un i7K, siempre que podamos nos metemos en un K, un 13700K, vamos a darle a este a ver qué tal. Placa base, nos vamos ya a una DDR5, si podemos, esta, que esta tiene DDR5 y una Z790 para los procesadores K de Intel, como el i7, que acabamos de elegir. Memoria RAM, vamos a coger DDR5 obviamente, así que le metemos aquí, vamos a listar por precio, más baratos primero. Tenemos 16GB, vamos a ver packs que tengamos de 2x16GB, como puede ser la Kingston, pero vamos a buscar algo de RGB para poder jugar. Estas son muy bonitas, 5600, son muy bonitas, mejor que los modelos básicos de Kingston, menos que los Corsair y menos bonitas que los de Team Group, pero creo que es la mejor elección. Así que aquí tendríamos 2x16GB, 32GB, muy interesante. En cajas nos vamos a listar los más caros, y no vamos a coger la más cara, pero sí vamos a coger una que esté más o menos por aquí, porque en 2.500€, pues a mí me gustaría coger esto. Esto es una caja que parece una finca entera, ¿vale? Lo grande que es esta caja, pero está muy bien, muy señorial, minimalista, súper súper bien. Refrigeración, yo creo que aquí le podemos meter una triple, ya interesante, de Corsair, esta, porque la caja es blanca. Disco duro, pues el Samsung de 1TB, vamos a buscar el Samsung de 1TB, 127€ que está de oferta, 7000Mbps, ya lo sabéis, es un 4.0, última versión. El anterior vale 100€ y total va a 3000Mbps, así que no es buena opción en este caso. Fuente de alimentación, también, Corsair, aquí ya vamos a ir a 1000W porque vamos a ir a por una 4000, y la más pequeña es una 4070, o sea que 1000W. Y ahora, ¿más baratos? ¡Ey, no hay! Vale, vamos a ver Corsair, a ver cuál hay, Corsair, 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 precio más bajo. Pues 1200W, vamos a ver, esto ya está interesante. Tarjeta gráfica, 4070Ti, señores. RTX 4070Ti está, ¿en cuánto está? Me he pasado de frenada, señores, me he pasado de frenada, pero bien. Pero bien, claro, es que esto vale 1000W ya. Pues no podemos todavía. Vale, la caja, hay que bajar la caja, es que no va a caber, una más pequeña no va a caber y todo el menos a los 100€. Es que no, ¿2500€? No llego, eh. Fuente de alimentación, una de 1000W, me va a tocar poner aquí una de 1000W, más baratilla. Si es que no se puede hacer configuración, Corsair. Es que tampoco te ahorras tanto. 2700, es que no, no, 2500 no llegamos. A 2500 no llegamos, señores. Vale, la refrigeración también, 360, la más barata. Es una marcada bien, MSI, MSI RGB por lo menos, aunque sea. 2754, tío, no llego, eh, no llego. No, no se puede bajar más, ya no llegamos. Ey, me falta el montaje. Nada, pues cambiamos el inicio y la intro del vídeo. Ordenador gaming de 2700€, ¿vale? Eh, preparamos esto con 2700€, porque con 2500, no. Habría que quitar muchos componentes, vale la pena sacar esos 200€ de debajo de las piedras si hace falta. Tendríamos por 2700€, un i7-13700K, lo más potente que hay y lo más nuevo. 32GB de RAM DDR5 a 5600MHz, refrigeración líquida de triple ventilador. Y luego nada, 1000W de fuente de alimentación, Thermaltake y una nueva RTX 4070 Ti. Así que con esto ya podéis cambiar, modificar, revisar y hacer ordenador gaming a vuestro gusto. Porque al final sabéis que esto es algo ya muy personal y al final casi todos van a ir muy bien sabiendo estos conceptos básicos. Y ya casi es muchas veces más estética y gusto personal que otra cosa. Voy a intentar con vuestra ayuda, voy a darle a las marcas toda esta estadística. Porque tener mil espectadores durante tres horas en directo, oye, está bien. Voy a dárselo a las marcas para intentar sacarles componentes periféricos, auriculares, teclados y todo lo que pueda. Todo lo que les vaya sacando, gracias a vosotros, a vuestras estadísticas y a lo que estáis aguantando en el directo, voy a negociar con ellas para que nos den cosas. Y todo lo que nos den, os juro que os lo voy a dar en cada directo. Cuantos más seamos en cada directo, mejores estadísticas tengo yo para enseñarles a ellos y decirle, oye, que tengo mil personas durante tres horas en directo. Vale, pues te doy esto, te doy aquello. Y todo eso luego lo voy sorteando. O sea, no tengo ningún problema. Yo no lo quiero para mí, lo quiero para vosotros. Y así os agradezco vuestro apoyo y vuestro tiempo. Simplemente, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo.